¿Qué parte? ¿Quién parte? ¿Quién parte? Entonces, ¿qué parte no importa? Voy a ganar y la voy a hacer más que corta Porque este está gordito, entonces No hablemos de las tortas No hablemos de las tortas, pero yo voy a hablar Hablemos de los tortazos, que vos como pastero Te los estáis fumando En esto simplemente ya te dejo descalabrado Con estos dientes parecís conejo y ven comete esta zanahoria Yo era Engrupío, improvisado Eres como tus dientes, hueón y quebrado Lo puedo hacer con el rap hermano Lo funo, estoy fumando los tortazos Paula, confíame uno Confíame uno, pero sigo rimando El Paula tiene tanto que todos se lo están atravesando Puedo hacerlo a la hora de rimar Dice pura, pura hueá, tu cabeza la voy a desgollar Mira, puedo rapear este bien El fumo como la planta, que me va a ganar Un rapero que tiene para la caca la garganta Lo puedo hacer con el rap de la manera más abstracta Porque voy a improvisar ¿Qué? ¿Quieres hablar de pasta? Hablar de pasta, yo voy a improvisar La garganta gastada, pregúntale a tu mamá La garganta profunda En esto simplemente es rima ¿Qué te hunda? Y hueón básico y más encima te gusta la pichula Bueno, quiero estudiar hermano Me pongo ordinaria y también amable Y a tu mamá le preguntamos Dice me caen cinco picos y también veinte sables ¿Qué? No hablemos de tu madre No hablemos de tu madre Yo sigo rapeando, veinte sables a tu mamá Le cayó el imperio romano No puedo rimar, eres un weón alucinado No me encima la repulse sacaron la chucha No le griten a los weones básicos Porque si hablamos de meter Te voy a meter en el imperio asiático Me voy a improvisar y así lo funo Le dicen Tila el rey de lo uno El rey de lo uno sigo rimando A tu mamá yo le meto el sabo En esto simplemente Yo puedo rimar parece que lo yo hermano Te lo voy a agrandar Mira el rap te explica El primer negro longi que la tiene chica Lo puede hacer con el freestyle y él te pierde Tori el reno, andai de verde Ando de verde hermano Yo soy oliday, veinte años ya rapeando Los genes en el rap puedo hacerlo Siempre lo tuve de cauro chico Vos cuanto pediste hermano, eres un puro Yeah, puedo rapear hermano No voy a hablar de tu madre Pero si de tu hermana Ya si me conche tu madre Ven a comerte esta banana Te voy a improvisar el rape grande Se come la banana como Danny Alves Como Danny Alves Yo sigo rimando Yo me la comí pero tu mamá se la estuvo tragando Si me la esperaba de rimar se lo tragó decía Raido Dame mas y mas Se con Raido el juego Vos te la tragais, te la comí Y despues te la tragais de nuevo Yeah Sigo tragando Pineta Ventura gold penetration Guardada